El candidato a presidente egipcio, Omar Suleiman, emitió declaraciones respecto a las relaciones entre Egipto e Israel, por primera vez desde que anunció su candidatura a principios de este mes. En una entrevista con un prestigioso periódico egipcio, Suleiman, analizó las relaciones entre ambos países, a raíz de la primavera árabe y la actividad terrorista, en curso procedente de la península del Sinaí. Además, solicitó a la hermandad musulmana, sus rivales políticos, que actúen con cautela. En un esfuerzo por mantener la paz en la región. Por último, el candidato a presidente expresó que teme que Egipto se haya convertido en un enemigo para Israel, en referencia a las estrechas relaciones entre Hamas y la hermandad musulmana y la situación actual en el Sinaí.